Un año más, el cuarto, digamos, estamos convocándolos para lo que es el Día del Bebé, lo que va a ser la feria por el Día del Bebé, que un poco, bueno, a mí me toca el rol de hablar de los orígenes de este día que surge en el Uruguay en el año 2010, a partir de la Asociación de Psicopatología y Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia del Uruguay, y en homenaje a un brasileño, al doctor Salvador Celia, de Porto Alegre, quien es el creador de la Semana del Bebé. Eso hace ya más de 30 años, pero en el Uruguay se comienza en el 2010, en el año 2013 tiene como la aprobación de la ley 19.132, que es la ley por la cual se asigna el Día del Bebé el primer viernes de cada mes de octubre. Y bueno, desde entonces así se hace. Nosotros en Tacuarembó, como les decía, es el cuarto año que estamos trabajando a raíz de la propuesta de la psicomotricista y magíster Adriana Menéndez el Día del Bebé, festejando ese día, con el objetivo de difundir conocimientos y promover actividades que reconozcan la relevancia de esta etapa de la vida en el desarrollo del ser humano. Este año el lema es Cuidemos la salud mental del bebé y su entorno desde el inicio de la vida. Creemos que es un tema fundamental en el cual se está haciendo hincapié este año a distintos niveles, el tema de la salud mental. Entonces creemos que el aporte que tenemos para hacer desde los centros de primera infancia es bien importante en relación a la salud materna, bueno, desde el comienzo de la vida e incluso antes, desde el embarazo, y también en relación a los bebés, ¿no? Ya que el impacto que tiene la salud de las madres y del entorno, y en este sentido también hablamos de la salud mental de los padres, y también del entorno, de la familia más cercana de ese bebé. Así que bueno, un poco la invitación es a esa, poder reflexionar sobre este tema que nos parece tan importante y trascendente para la vida de los niños en esta etapa. Bueno, la idea entonces es que vamos a celebrar este día, invitar a la población, a la comunidad, que nos vamos a concentrar en la Plaza 19 de Abril, el viernes 6 de octubre, que es el día que se celebra el Día Nacional del Bebé. El horario va a ser de 14 a 17 horas. Y bueno, ahí vamos a estar varios centros, por ejemplo, los centros CAIS de todo el departamento de Tacuarembó van a estar presentes. También este año se suman dos CAIS de la ruralidad, Ancina y Carahuatá. Y también están otros centros de atención a la primera infancia, como es el Centro Siempre y Bella Infancia. Vamos a estar todos allí por la plaza, cada uno va a tener un stand donde va a exponer diferentes rincones lúdicos para el niño y la familia. Y bueno, como dijo Paola, es también un espacio para sensibilizar en la temática. Y bueno, el cierre, el final va a ser con un cierre musical, viene un grupo de Montevideo que se llama El sonido de los libros, que es un espectáculo bien para niños de estas edades, de 0 a 2 años. Así que la invitación es para toda la población, mamás embarazadas y bueno, los niños y sus familias de 0 a 2 años, los esperamos allí en la plaza.